Si usas cremas anti-aging pero no usas protector solar, estás tirando el dinero. Ya sé que las que estáis por ahí tenéis muy claro que el mejor anti-aging es el protector solar, pero aunque no lo creáis, me encuentro muchísimos pacientes en consulta que vienen a mejorar su piel que usan cremas anti-aging y no usan protector solar. Os quiero hablar sobre el protector solar que estoy utilizando en la actualidad. Es Colorstient, os quiero hablar de él porque me encanta y si todavía sois de los que no os animáis a usar protector solar, esto os va a motivar. Colorstient es una gama de protectores solares que es más allá de protector solar. Están pensados para pieles sensibles y llevan ácido hialurónico y niacinamida como anti-inflamatorio y luego llevan pigmentos minerales que se acoplan en los distintos tonos de piel. Cuando lo aplicas es un tonito blanco que al romperse sobre la piel da un tono de pigmento que se adecua a tu tono. En mi caso uso el tono Colorstient Medium, también hay un tono más clarito pero a mí siempre me gusta subirme un poquito el tono y también hay un tono bronceado para las que sois muy muy morenas. Ya sabes que soy Carmen Galera, dermatóloga, creadora del sistema Skinlayer y si quieres una piel sana y luminosa, sigue aprendiendo conmigo.